Esquemas de almacenes de datos parte 1 Los almacenes de datos están diseñados para poder proveer respuestas a prácticamente cualquier duda de la empresa, además de asistir con información relevante durante la toma de decisiones. Para lograr este cometido, los almacenes deben ser diseñados mediante diferentes esquemas que vas a aprender y aplicar en tu trabajo. El esquema de estrella en la arquitectura del almacén de datos es el más simple de todos los esquemas. Se llama estrella porque la tabla de hechos o la central está rodeada de entidades llamadas dimensiones y lleva un diseño lógico relacional en el que las tablas de hechos recaen en la segunda forma normal. Las tablas de hechos pueden ser vistas como una tabla cruzada entre varias entidades y su llave primaria queda conformada por la combinación de las llaves primarias de las dimensiones. Tener la información relevante en una tabla de hechos hace posible que la programación de las consultas sea más simple y rápida, ya que el sistema, en vez de ir a cada tabla a buscar la información, solo va a la tabla de hechos. Para identificar este esquema, es importante que notes que solo existe una tabla de dimensiones por dimensión. Toma el ejemplo de la tienda para diseñar un data warehouse. Primero, identifica qué tipo de información va a querer analizar en el futuro el cliente. Dependiendo de las necesidades del proyecto, organiza la base de datos con las siguientes etiquetas. Para el data warehouse, crea una dimensión de tiempo que dependerá de la fecha de la orden. Utilizando las entidades, genera una tabla que combine las llaves primarias para crear la llave primaria de hechos y después ingresar los atributos, como cantidad, costo total, entre otros. Las dimensiones también se pueden formar del uso de más tablas. Por ejemplo, la dimensión de productos puede llevar la categoría de los mismos. Eso significa que ahora está en juego la tabla de category de la base de datos para conformar la dimensión de productos. De esta forma, se diseña un data warehouse. Más adelante, aprenderás a utilizar un software de diseño para crear modelos relacionales de manera gráfica. Esquemas de almacenes de datos, parte 2 Continuando con los esquemas para la generación de base de datos, es importante que conozcas los esquemas de copo de nieve y constelación. Este esquema es más complejo que el esquema de estrella. Está diseñado para el mantenimiento de dimensiones. Es parecido a un modelo relacional, ya que cumple con la tercera forma normal. Es decir, trata de segmentar información en caso de que ésta sea muy extensa. Otra ventaja es que este esquema ahorra espacio en memoria. Imagina una tabla dimensional que incluye un millón de registros de varios clientes. Es una mejor práctica crear una tabla de grupos de clientes en donde se mueven los datos comunes para cada grupo. De esta forma, el tamaño de las dos tablas sería menor que el de una tabla no normalizada con todos los datos del cliente. Es verdad que las sentencias de consulta incrementan la dificultad en este tipo de esquemas. Por lo tanto, este tipo de Data Warehouse no tiene un rendimiento tan bueno. Para este ejemplo, tomaremos el esquema estrella anterior, sobre el cual se crean tablas para normalizar las dimensiones. En el caso de productos, creas una marca y categoría. En el caso de clientes, creas un grupo. De esta manera, la información ocupará menos espacio en la memoria porque se divide en otras tablas. Es un esquema más complejo que los dos anteriores, ya que existe más de una tabla de hechos. Así, las tablas de dimensiones pueden estar repartidas entre las múltiples tablas de hechos, con el fin de tener diferentes aspectos del negocio registrado. La gran ventaja de este tipo de esquemas es su gran flexibilidad, pero al generarla, se sacrifica su facilidad y pueden llegar a ser difíciles de mantener en un futuro por el crecimiento de los datos. Estos esquemas logran las mismas velocidades de búsqueda que el esquema estrella, siempre y cuando se genere una tabla por dimensión. Por ejemplo, la misma persona que mandó hacer el Data Warehouse, ahora quiere saber cuál es el bono por mes para cada empleado en cada uno de los territorios. Con esto, sabrá el rendimiento de cada empleado. Para resolver esto, toma el esquema estrella y agrega otra tabla de hechos. En esta, crea llaves primarias de las dimensiones de tiempo, producto y empleado. Además, crea la dimensión geográfica para saber el territorio de donde proviene el empleado. La segunda tabla de hechos se llamará Bonos por empleado y resolverá este aspecto del negocio. Software de diseño para base de datos Es importante que aprendas a manejar software que te facilite la creación y administración de base de datos. El proceso que utiliza el software para diseñar y crear la base de datos es el siguiente. Conexión al manejador de base de datos Creación de una base de datos Creación de tablas y atributos Relaciones entre tablas Y modificación de llaves primarias Para realizar una conexión con la base de datos, sigue estos pasos. Abre el programa de diseño Localiza la barra de herramientas Selecciona Database Y elige New Connection Selecciona la instancia de SQL Server en la que deseas trabajar en la opción Server Por último, localiza en la barra la pestaña Authentication Ahí, selecciona el modo de autenticación con el que entras a la base de datos En este caso será SQL Server Authentication Presiona Aceptar Para crear una base de datos nueva, sigue estos pasos Selecciona New Database Ubicada en la barra de herramientas en la sección Database Asígnale un nombre a la base de datos, ya que aparezca en la pestaña Selecciona NT Authority System en la opción Owner Presiona el ícono de guardar para crear la base de datos Para crear tablas en la nueva base de datos En la sección Database Explorer Despliega la instancia y la base de datos que creaste Haz clic derecho en Tables y selecciona New Table Asígnale un nombre y teclealo Para agregar un atributo de llave primaria, sigue estos pasos Localiza la sección para agregar atributos ubicada en la pestaña Main Haz clic en el ícono que se encuentra en el campo de Name Una vez en la ventana emergente, asígnale un nombre Selecciona el tipo de variable Selecciona Primary Si necesitas que la variable tenga la función de autoincremento Selecciona Identity y presiona Aceptar Para crear una llave primaria múltiple, sigue el mismo proceso Recuerda que en una tabla, solo puede haber un campo que se incremente Para agregar otros atributos que no sean llaves primarias Sigue el proceso hasta el paso 4 Cuando hayas terminado de agregar atributos, selecciona el ícono de Guardar Una vez que tienes las tablas creadas, solo falta crear las relaciones Para hacerlo, sigue estos pasos Localiza la sección de Database en la barra de herramientas Y selecciona Database Diagram Arrastra la base de datos hacia el área de trabajo para agregar las tablas Da clic en el ícono de New Relation para crear la relación Haz clic sostenido en la tabla a donde vaya a ir a la llave foránea Y arrastralo hacia la tabla de donde venga la llave foránea Selecciona las llaves relacionadas en la ventana emergente Y haz clic en Update Database para finalizar Realiza este procedimiento para relacionar todas las tablas de tu base de datos Hay ocasiones en las que después de haber creado una tabla Se necesita modificar una llave primaria Para poder reasignar una llave primaria Da doble clic sobre la tabla que quieras modificar Ve a la pestaña de Constraints en la ventana Da clic derecho sobre la restricción que comience con PK Y selecciona Delete Constraint Por último, vuelve a asignar la llave primaria con los cambios que deseas hacer Esta herramienta te ayudará a diseñar tus bases de datos de una manera más visual Sin necesidad de codificarla Como administrador de base de datos, también estarás encargado del diseño y operación de los Data Warehouse Debes saber cuáles son sus aplicaciones para generar análisis más eficientes El Data Warehouse o almacén de datos en español es una base de datos orientada al análisis de información Este almacén se olvida de las transacciones o procedimientos almacenados en la base de datos Y solo se enfoca en extraer y organizar información importante almacenada en otras bases de datos Para realizar esto, debe cumplir con las siguientes características Orientado a temas Todos los datos deben estar relacionados respecto al tema a analizar Variante en el tiempo Los cambios de los datos en el tiempo deben quedar registrados para evitar pérdidas de información No volátil La información no se modifica ni se elimina, solo es de lectura La función del Data Warehouse es contener los datos útiles para el ambiente de negocio Y posteriormente transformarlos en información relevante que se pueda analizar rápidamente De esta forma, los usuarios autorizados pueden realizar consultas o reportes sin tocar o afectar la operación del sistema Para cumplir la función del almacén, es necesario tomar en cuenta el principio de separación de los datos El cual dice que se deben separar los datos usados en operaciones de la base de datos De los datos que se guardan en el almacén para que nunca coincidan Con este principio, se diseñan los ETLs, que se refieren a Extracción Obtener información deseada de datos almacenados Transformación Adecuarlos a los esquemas de Data Warehouse Carga Depositar los datos en el almacén Con estos pasos, la información que se consulta en el almacén no está anclada a la base de datos Los Data Marts son bases de datos departamentales que se alimentan del Data Warehouse Con el fin de evitar una búsqueda exhaustiva por parte del sistema Y así recibir la información más rápido Por ejemplo, en el Data Warehouse de una tienda existen Data Marts de áreas específicas como recursos humanos, ventas, compras, etc. A cada uno de estos Data Marts solo acceden un número limitado de usuarios que se dedican al análisis de la información de un propósito específico Para el análisis de los Data Marts, se contemplan estructuras multidimensionales de datos como los cubos relacionales que conocerás más adelante